Simón Ferrer, todas las mañanas él llega y juega conmigo o algo así. Es muy divertido estar con ella. Uno puede divertirse con cualquier persona y no importa su diferencia, no importa su cualidad. Hola, mi nombre es Natalia Rodríguez, soy egresada del Politécnico Gran Colombiano de Medios Audiovisuales. En el momento del rodaje de realizar amigos especiales, creo que fue un acercamiento bastante complejo y de bastante sensibilidad. Inicialmente sí fue un acercamiento complejo porque en general la academia no lo prepara uno para asumir retos en temas sociales. Realmente es llegar y encontrar tu sensibilidad para poderte comunicar con personas que en cierta medida son diferentes a ti. Cada niño, cada niño de los 200 que tenemos aquí es distinto, que cada niño tiene sus fortalezas y sus debilidades. Una bonita experiencia, por ejemplo, cuando Simón se quiere escapar del control de su sombra y tenemos 40 chicos de primaria corriendo detrás de él y tratando de agarrarlo y él feliz. La invitación es a mis compañeros y a mis futuros colegas a no tener miedo a hacer historias diferentes, a hacer historias que puedan transformar el mundo, que tengan un contenido y una profundidad que también ayude a otros y que también nos haga crecer como personas y como profesionales. Todas las historias son buenas, solo depende de cómo las podamos contar. La amistad no tiene que tener diferencia porque todos somos iguales.